Lucero, la cantante y actriz mejor conocida como la novia de América, tiene una relación con el empresario libanés, Michelle Curie, desde el 2012, dos años después de que Lucero y Mijares terminaran su relación y se divorciaran. Ahora todo indica que después de nueve años de una hermosa relación, la continuidad de esta se puso en tela de juicio. Recientemente surgió el rumor de que Lucero ya regresó a la soltería, A través del programa Con Permiso, el conductor Juan José Origel dio a conocer que sabe de muy buena fuente, que Lucero ya andaba soltera. Ante esta noticia, así como tú y yo comprenderemos, Marta Figueroa se quedó muy sorprendida. Ella le preguntó a Pepillo Origel, ¿de dónde había sacado este dato que nos contara más al respecto? Sin embargo, como buen periodista, Lupillo le dio vuelta al asunto y no quiso revelar nada. No obstante, aseguró que cuando tenga alguna chance, él le preguntará personalmente a Lucero si este rumor es cierto o no. Por otro lado, Marta Figueroa quiso hacer énfasis en que Lucerito se hizo uno que otro arreglito en la cara para poder lucir más joven y bella. Al parecer la cantante quiere lucir más que perfecta, en el nuevo programa de Televisa llamado El Retador, donde adivina, para sorpresa de todos, ella compartirá créditos con nada más y nada menos que Manuel Mijares. Parece ser que esta pareja realmente funciona mejor separada que estando juntos. Luego de que se diera a conocer esta supuesta información acerca de la situación sentimental de Lucero, inmediatamente se relacionó esta ruptura con la participación de la cantante en el programa de Televisa. Otra vez estaría viendo muy seguido a Manuel Mijares. Se hizo arreglitos para lucir más guapa. Y la verdad es que ellos son la pareja perfecta. Sí o sí deberían de estar juntos. ¿Será que esta pareja de una vez por todas tomó la decisión de darse una segunda oportunidad? Por ahora no hay nada confirmado, pero tampoco han salido a negarlo. Aún así se espera que en los próximos días sea la propia Lucero. Quien salga a dar algún mensaje acerca de su relación con el sobrino de Carlos Slim, quien actualmente tiene 63 años de edad, respecto a su participación en este programa de Televisa. Recordemos que Lucero dijo que se sentía muy cómoda con sus compañeros del jurado. Además, por si esto no fuera suficiente, Lucero adelantó que está trabajando codo a codo con Manuel Mijares para realizar, otra vez, conciertos juntos. Hace algunos meses los vimos en un concierto via streaming, llamado Siempre Amigos. Y en esa ocasión vimos todo, menos que ellos eran amigos. En esos videos, e incluso de la nada, Lucero sacó la plática y enseñó que todavía tiene el vestido de novia que utilizó cuando se casó con Mijares. ¿No que la relación ya estaba terminada? ¿No que ellos pusieron un punto final y San se acabó? Bien, dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero aquí ni cenizas quedaron, esto todavía sigue prendidísimo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.